Hasta el próximo 5 de agosto se recibirán las experiencias de las instituciones públicas y privadas de los niveles preescolar, básica y media de todas las regiones colombianas que deseen participar en la versión 2014 del premio Santillana. En su vigésima versión, el tema elegido es Educación para la Paz, la Escuela Vital para el Diálogo, la Reconciliación y el Perdón. Por tal motivo, se convoca a las instituciones educativas que hayan desarrollado e implementado en sus comunidades educativas experiencias específicamente relacionadas con la educación para la paz. Para mayor información, los interesados pueden ingresar a la página del Ministerio de